hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el fenómeno del paso misterioso en guatemala existe un fenómeno en el paso misterioso denominado san lucas tolimán sólo la en guatemala es un tramo de carretera en dicha carretera los objetos suben en vez de bajar los cuales ruedan hacia arriba en una pendiente inclinada de acuerdo a los vecinos del lugar los fenómenos en esta carretera embrujada se dice que los ancestros practicaban la hechicería en el lugar otras teorías explican que existen piedras y minerales magnéticos en el área según expertos del lugar se trata de una ilusión óptica que aunque el tramo de carretera está inclinado hacia arriba por el área en donde se encuentra no se puede apreciar el desnivel el paso misterioso se ubica a 135 kilómetros de la ciudad de guatemala en la carretera que une patulú y san lucas tolimán turistas suelen pasar por el lugar y probar el fenómeno con diferentes objetos botella de agua pelota e incluso vehículos bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado la nueva aventura espero me regales un like me lo compartas y también si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo